¿Cómo están muchachones del día de hoy? Yo estoy muy contento de poder estar otro video más con ustedes y para todos aquellos que no me conozcan, yo soy JM Montaño, un youtuber que sube contenido sobre moda, estilo, cuidado personal y si es la primera vez que ves uno de mis videos, te invito a que te suscribas y no te pierdas ninguno de mis videos y activa las notificaciones para que seas de los primeros en venir a verlo y como lo ven en el título de aquí abajo, el día de hoy les vengo a dar algunos tips, algunos consejos de cómo ustedes pueden lucir más delgados si hay muchos trucos que nosotros podemos hacer para lucir más delgados incluso con nuestra misma ropa solamente hay que saber cómo combinar, solamente hay que saber cómo vestir, cuáles colores nos van mejor y cuál es nuestro tipo de cuerpo, así que si tú quieres saber cómo lucir más delgado con la misma ropa que tú ya tienes quédate conmigo El tip número uno es un tip que ya todos y absolutamente todos creo que no sabemos y es que utilices colores obscuros, ya sean cafés, ya sean negros, ya sean colores mucho más obscuros y principalmente el negro nos ayuda muchísimo o esos tonos apagados nos ayudan muchísimo más las sombras que pueden provocar nuestras redondeces se disimulan, ya que no son perceptibles en la oscuridad a diferencia de los tonos blancos, esas sombras acentúan más esa barriga que queremos ocultar así que ya sabes, los colores obscuros deberían de ser un color que predomine más en tu guardarropa Tip número dos, los looks monocolor son la mejor opción para ti para vestir utiliza la misma gama de colores tanto arriba como abajo, siempre oscuro, recuerda el utilizar la misma gama de colores tanto arriba como abajo ayudará a no dividir tu cuerpo en bloques cromáticos y también difuminaremos la diferencia de torso y piernas, dando la sensación de ser más altos y delgados Tip número tres, el único estampado a utilizar son las líneas verticales las líneas verticales en nuestra ropa dan esa sensación de verticalidad, es como si pusiéramos un rectángulo pero de pie a diferencia de las líneas horizontales que provocan y achatan más tu figura, tanto por arriba como por abajo el corte slim fit es la mejor opción para ti, así como la ropa holgada añade volumen a tu silueta y es justamente eso lo que tratamos de ocultar, la ropa skinny acentúa tus redondeces no las comprime, recuerda que no desfaja y tampoco te hace ver más delgado utilizar la ropa skinny o súper ajustada a tu cuerpo la mejor opción sin duda alguna para ti es slim fit, un corte estrecho que acentúa la figura pero sin apretarla y sobre todo y lo más importante sin añadirle más volumen Tip número cinco y empieza a alargar un poquito más las chaquetas o chamarras que tú utilizas si llevas las chaquetas a la cintura crearás la figura de un cuadrado en la parte de arriba y esto provocará mayor volumen visual en ti recuerda que la imagen que queremos lograr es un rectángulo de pie y no un cuadrado y mucho menos que tu cuerpo se vida en diferentes partes elige chaquetas o chamarras que te queden un poco más abajo de la cintura unos dos, tres centímetros más abajo solamente y por sobre todas las cosas evita las chaquetas o las chamarras que tengan resorte en la parte de abajo porque eso añadirá como esa división incluso en tu cuerpo porque estará apretándola y aparte estará acentuando más el volumen en tu cuerpo tanto los blazers como los sacos deben de caer por debajo del trasero asegúrate de que cierren entre el ombligo y el esternón de esta forma ajustará en el pecho lo que nos ayudará a recortar volumen y ajustará también en la cintura lo que equilibrará tu silueta llévala siempre abrochada a excepción de cuando te sientes porque si la llevas siempre abrochada te ayudará a disminuir el volumen visual y te va a disminuir unos cuantos kilos al momento en que alguien te vea y el último tip es que no utilices pantalones a la cadera utiliza pantalones que queden a la altura del ombligo porque si utilizas pantalones a la cadera eso ayudará a resaltar más esas lonjitas que queremos ocultar a diferencia de los pantalones que se utilizan en el ombligo o un poquito abajo del ombligo eso ayudará a ocultar unas cuantas lonjitas digamos que lo utilizarás como una faja aunque no sé exactamente ese propósito pero si empiezas a utilizar pantalones que estén un poco a la altura del ombligo ayudarás a disminuir un poco ese efecto visual de lonjitas o lonjas en tu cuerpo y pues bueno muchachones eso ha sido todo por el video del día de hoy espero les haya gustado y les hayan servido estos tips que les he compartido el día de hoy de cómo ustedes pueden lucir más delgados visualmente recuerden son unos cuantos pequeños trucos tan sencillos que cualquier persona los puede seguir pueden lucir un poco más delgado y quitarse unos cuantos kilos de manera visual y les va a ayudar sin duda alguna para mejorar su apariencia física y dar una mejor impresión recuerda que si te gustó este video dale like no olvides compartirlo, ponerme en todas tus redes sociales así como también seguirme a mí en todas mis redes sociales que te los dejo acá abajo en la descripción pero ahorita ven y sígueme a mi Facebook porque ahí siempre estoy compartiendo más trucos más tips de cuidado personal, de imagen donde ustedes los podrán ver y son consejos que aquí por mi canal no digo así que ven y sígueme ahorita y dale like a mi página de Facebook recuerda también suscribirte aquí a mi canal y no te pierdas ninguno de mis videos activando las notificaciones para que siempre estés enterado en lo último de moda, estilo, cuidado, personal todo lo que los hombres nos interese saber recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos a la próxima Good luck